Comienza bien tu mañana con los nuevos desayunos de Mr. Donut Con nuestros deliciosos English Muffins O qué tal un sándwich campesino O deliciosos mix de frutas de temporada O si lo prefieres Huevitos, frijolitos, platanitos, cafecito con un pan, baguette tostado O también podría ser Empanadas, queso fresco, tamalitos con cremita, chocolate calientito Para acompañar esta mañana Desayuna lo que más te gusta con nuestra gran variedad Mr. Donut ¡Ahhh!